¡Suscríbete al canal! Agradezco mucho a Eddie Andrés y a Hugo Espejo y a un montón de gente, que ahora no tengo tanta memoria, porque os habéis volcado en ayudarme, así que eso me gusta, me gusta mucho, en ayudarme con este juego, que no tengo ni idea. Esto aún no lo conozco y no tengo ni idea de por qué, sinceramente, ¿por qué está a otro nivel? Puede ser. Esto lo deberían quitar, pero bueno, hay igual. En fin, estamos ya haciendo cositas. Me habéis dicho que era el Bonnie Kirby, que lo tengo aquí. ¡Bonnie Carver! Eh... no tengo ni idea. Hace... bueno, hay un escudo de... de hueso. Vale, y me habéis dicho que haga el Leather no sé qué. ¿Vale? Eh... estoy en ello. Leather. En miscelánea... ¡Equilicua! Me habéis dicho, en miscelánea hace el Bonnie Carver, que ya lo tengo hecho. Y él, Eddie Andrés, me lo ha dicho, si no me equivoco. Marque de Stoll. El Leather Walker. Walker. Vale. Leather Walker. Vale, le voy a poner aquí, porque me habéis dicho que es para los Jacks. Así que... No, voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo bien. Minar... Todo esto. No puedo. Ah, no, no, que deberían... ¿no? Quitar el suelo y tal. ¡Quieto! Cancel Job. Que no me la liáis. Hay que hacerlo bien, creo. Quitar el suelo. Clean floor. No. A ver, ¿cómo era? Mine. Dig. Remove floor. Vale, mira. Están poniendo... Vale, acaba de salir un oso, pero me habéis dicho también que pase de los... De los combates. Esto quita el suelo. Y si quito esto... ¡Se ha caído al agua! ¡Se ha caído al agua! ¡No! ¡No! No puedo cargar. Import, export. No. ¡Ah, ha muerto! Se ha tirado al agua, claro. Es que eres tonta, y no. Bueno, cosas que pasan. Bueno. Está consiguiendo cuerpos. Está bien. Si es que... ¿Para qué te tiras al agua, Antoniette? Vale. Vale, esto de los cuerpos... Vale, me va bien almacenados aquí. ¿Pero qué? ¿Puedo hacer algo? ¿Bone and either? ¿Annie Bone? El Butcher necesitaría. Esto es el Butcher. Que me interesa. Vale, pero necesito un cuchillo. Vale, para poder matar Jax. Si no me equivoco. Creo yo. Y los cuerpos estos... Podría hacer algo con ellos. Yo qué sé. Lo que no entiendo es lo del mercado tampoco. Sinceramente no... No me llega. Y me estoy quedando sin no metes. ¡Están muriendo mucho! Pero bueno. Esa tontería que he hecho... Es que no me entero mucho. Y mira, ha muerto uno por la gracia. Clamflor. ¿Qué es Clamflor? Ah... Ah, es Limpar... ¿Qué pasa? ¿Otro oso? Bueno, no pasa nada. La verdad es que debería hacer bien esto de los Jax. Pero bueno, de momento estará aquí. Vamos a hacer... Cut Trees Down. ¿Qué serán estos? Este. Que lo quiten estos árboles para ampliar un poco la zona de los Jax. Y... Eh... Cut Clipping. 4H. Grobe. No. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Grobe. Cut Clipping. 4H. Sí. Por hecho era sacar... Quiero que saquen esto. Para poder construir aquí arriba el tema de las... De las pieles. Bien. El Butcher ya está casi hecho. Vamos a ir revisando qué nos queda. Un poquito para abajo. Check, check. Check. Vale. Aquí están haciendo el Tyler. Que les falta Bone and Needle. Pero bueno. Hueso debería haber. No sé si... Oh, el Butcher. 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 Goblin Clorps. Ah, vale. Podemos ahí destruir... Primero el del Goblin. Y el del Oso también. El Matadero. El Matadero. ¿Y qué harán con los cuerpos? Es una historia que quiero saber. Bueno. Me imagino que sacarán huesos. No sé si piel también. A ver quién va. Turrencio creo que es el encargado. Míralo. Se le ha encargado. Oh. ¿Qué es esto? Vale. Carne. Calavera. Bien. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Creo que se está llevando la carne. Vale. Me sirve la carne ese. Me gusta. Y creo que hay hueso aquí. Vale. Deer Bone. Vale. Voy a poner que aparte de los cuerpos. No. ¿Dónde está lo de los... Bone Needle. Y parte de cuerpos. No hay más, ¿no? A ver. Corp. Sleep. Bone. No sé qué. Vale. Back. Vale. Ahora en principio ya se debería poder... Quieto. Bone Needle. Ya tenemos huesos. Vale. Con ese Bone Needle ya se puede hacer el Tailor. Vale. ¿Qué más podemos matar? Corpses. Jack Pasture. Ah. Vale. Podemos matar... Un par... Gelberg. ¿Quién es Gelberg? ¿Hay un Jack que tiene nombre? Jack Pasture. Bueno. Que tenemos cero Jacks. Pasture de Animals. 5 de 7. Qué raro, tío. Bueno. Leche de Jack va bien. Vale. Me imagino que se han ido a dormir. Ahora vamos a ver cómo va nuestra minita. Bueno. El tema fresas. Veo que tenemos fresas bebidas. Tenemos bastante de vida. Vale. Piedra ya está. La forja queda esto. ¿Qué le falta? Bueno. Le faltan cositas. Faltan cositas. Para el Blacksmith. Que es para hacer armas. La forja es para hacer barras. Vale. Estupendo. El Smelter es... Para hacer... Espadas. Mantillos y cosas. Oh. 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 Lo que no sé si con algún menú... Puedo decir que quiero de equipación. Pero estaría igual. Para hacer armaduras épicas. Vale. Y luego me habéis dicho... No me acuerdo porque paso de mirarlo. Me da mucho paro. ¿Dónde estaban las antorchas? Sí. Sí. Allowed. Wooden shield. Ni idea. Y con construir. Furniture. Torch. Sí. Está aquí. Perfecto. 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 Vale. Pues de madera lo tenemos todo. De piedra también. De cloth. Está a punto. de comida lo tenemos todo gemas igual vale y de miscelánea pues ahora mismito hacemos el ladder work este perfecto ahora tengo cuatro jacks ¿alguien va ahí? no se para que ¿para sacar leche? ¿puede ser? sí bueno va bien Turrencio se encarga bien bien me gusta me gusta la cosa a marcha solo que veis aquí va de uno en uno ¿por qué? tendré que hacer la zona más grande quizá vale pues vamos a hacerla en un momento era forage forage for food vale haremos una zona guapa 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 vale vale leche empezamos a tener ahí un montón es importante y aquí en este stock voy a mirarlo voy a mirarlo voy a mirarlo ya si la piel leather por así decirlo vale pues no 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 la piel no está aquí el leather el leather aquí de ¿no? es aquí de piel de ¿no? vale y con estos cuerpos ¿qué? no podemos hacer nada no puedo matarlos corpses Jack Pasture el matadero vale este que es macho ¿o qué? va a morir ya ves Gelber hasta luego tienes que morir vale están ahí trabajando haciendo madera no sé para qué el tailor deberían hacerlo ya ¡ahí se lo lleva! lo mato vale me he quedado con cuatro y la zona de fresas no funciona ¿por qué? ¿veis? no me rellenan las cajas estoy preocupado no me hacen caso el tema de las cajas no me acaba de funcionar del todo ¡hola! ¿esto qué es? ¿kitchen? ¿qué le falta a la cocina? una mesa bueno ¿a punto no ya? ¡está a puntito ya! vale voy a hacer remontes in netion stockpile vale ¿de? ¿de qué? de piel de bone and needle que aún no sé lo que es y partes de cuerpo vale vale se acaba de desaparecer el cuerpo así que no me sirve de nada vale ha empezado a llover me parece estupendo ahora nos faltan gnomos para trabajar va todo lento porque no no hay gnomos no hay gnomos es lo malo y luego también me ha dicho militar training grounds para entrenar a la gente a luchar bueno poco a poco ha muerto uno esperemos que vengan más y nos hacemos militares ¡eh! ¡no te escapes! también me gustaría saber hacer vallas porque se me escapan los jacks a ver furniture ¿qué hay aquí en furniture? ¡quietor! furniture rail fence picket fence mmm mmm picket fence este como mola bueno mola entre comillas pero de que me sirve voy a probar pero esto esto no es una valla colega estos son palos y punto bueno que tarda mucho ¿no? construir esto falta una mesa y donde lo están haciendo plant for table y la mesa aquí vale vais un poquito lentos ¿eh? veis es que esto es un ¿de qué me sirve? ¡ah! se juntan que bonito ¿no? bueno esto ya es decorativo no debería haberlo hecho porque están gastando mis existencias pero bueno queda bonito así due colores vale están organizando la piel me gusta me gusta me gusta me gusta están haciendo cervecita que eso siempre viene bien están cogiendo trigo guardando estupendo genial fantástico vale hemos acabado esto que es el que es para hacer carbón de madera o sea carbón vegetal vegetal interesante ¡hombre! 6 nómadas son good gnomos son good gnomos vale vienen de las montañas super épicas van a bajar el nivel bueno ese no bien 6 gnomos bien 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 esto ya medio marcha de comillas un lizard que es como un dragon set vale voy a ver que les asigno profesiones no asignar nomad nomad no necesitamos un constructor un builder necesitamos un hice carpintero hacer un par de carpinteros porque es que no no fluye necesitamos también alguien alguien que haga cosas básicamente un par de ellos y que más farmer rancher woodhooter 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 me falta me falta uno por asignar y yo que se le pondremos carpintero que es ahora mismo lo que más necesito así uy que tiene un gorrito que mono bien bien pues ya estamos a punto de acabar el año del juego evidentemente ahora consumirán más comida y más de todo pero como ya tengo el matadero pues yo que se la cosa marcha ahora claro con un hueso que puedo hacer school headman bone needle porque nadie me hace el bone needle bone needle voy a poner al bar otra vez que ocurre que si no no hacéis nada no hacéis nada vale esto ya empieza a funcionar un poquito mejor con más gnomos la cosa marcha en fin lo vamos a dejar por aquí hemos hecho el matadero hoy hoy ha sido un día de matanzas por lo menos he aprendido como funciona el tema de la matanza de animales y tal también hemos hecho el bone carver estamos a punto de hacerlo de las pieles para poder resguardarnos del frío tenemos un montón de pieles sinceramente pero un montonazo y claro ahí viene a lo mejor hacemos una batalla yo creo nos metemos en lo militar en el siguiente aunque me falta un una cosa por hacer que es esta vale están haciendo esto por lo menos están tenemos ya un un herrero vamos a llamarlo así en fin nos vemos en el siguiente capítulo de no moria no sé cuántos capítulos durará no lo sé vale pero de momento quiero quiero aprender lo básico y cuando ya tenga más o menos todo más o menos entendido pues dejaremos la serie que es lo importante aprender y saber jugar que para eso estamos aquí aprendiendo un juego tan complicado bueno para mí es complicado aquí cada uno ahí va Turrencio a sacar la leche Turrencio Turren en fin nos vemos en el siguiente capítulo un saludo a todos y venga hasta luego chau